Hey, what's up camarada, aquí nuevamente con un nuevo video, esta vez vamos a hacer la misión de reunir 8 libros en Cetos Sagrados y en Parque Placentero Primero vamos a comenzar en Parque Placentero, el primer libro lo encontraremos aquí La ubicación está en esta misma casita, como ustedes ven en la parte de atrás Bien, este es el primer libro que vamos a reunir, así que como les recomiendo que lo hagan en Refregar por Equipos para hacer la misión Porque si lo hacen en Escuadra o en Solitero no van a poder hacerlo rápido Bueno, depende también de ustedes, yo en este caso elegí esta opción Vamos a ir por este segundo que está en la misma casa blanca, así es camarada Vamos a ir con mucho cuidado, bueno ya que ahí por ahí están estos jugadores del mismo equipo Así que no pasa nada, y está aquí, bueno creo que la otra persona ha ido por ese mismo libro y recién me ha aparecido Bien, ya tenemos el segundo, ahora vamos a ir por el tercero que está al costado de esta casita En esta misma casa verde está frente a la misma cancha, así que vamos buscando y lo vamos a encontrar en esta parte de este lado Como ven ustedes, ahí tenemos el tercer libro Bien, ahora nos faltan 5 más, eso lo tenemos que hacer en otro sitio como les dije camaradas Así que vamos a empezar de nuevo Vamos a ir por los 5 libros a Cetos Sagrados Bien camarada, yo como ven ustedes, yo lo estoy haciendo en Refregar por Equipos para hacer lo más rápido la misión Bien camarada, aquí vamos a llegar a este punto de esa casa que está aquí Ahí con mucho cuidado, ojalá que no hayan jugadores Bien, creo que parece que todo está bien camarada Vamos a llegar aquí Y entramos directo Por seguridad, solo por seguridad Bien, aquí encontramos el cuarto libro camarada Bien, así de fácil y rápido Y bien, vamos a salir, vamos a ir Por el otro libro que está aquí, donde está la nueva cancha ¿Sí? Donde está ahí ese personaje, el bot Vamos a entrar por aquí con mucho cuidado también igualmente Y esperemos también por seguridad Y listo, ya tenemos el otro libro Y continuamos en la búsqueda de los últimos libros Bien, vamos a ir a esta misma casa como ustedes ven Vamos a seguir buscando para completar este desafío semanal Parece que Fortnite nos han dado unos desafíos muy fáciles ¿Sí? Los que ya completaron Bien, aquí está el otro libro Encontramos y listo camarada Ya tenemos el sexto libro Solo nos faltarían dos más Y completamos Bien Vamos a seguir en la búsqueda Vamos a salir de esa misma zona Nos vamos a ir para la parte de atrás Vamos a seguir buscando el libro Y vamos a llegar a este punto de esa casa Como ustedes ven Sí, creo que muchos lo conocen Ahí está Bien claro Y en la misma entrada encontraremos el libro Bien camarada Fácil y sencillo Ahora nos falta el último libro Donde ya completaremos todo el desafío Rápido y sencillo Aquí entramos Y completamos los desafíos Camarada Fácil y sencillo los libros Así que camarada Te invito a que lo hagas Sí, ya son las últimas misiones Y bien Así podrás seguir desbloqueando algunos skins Que te piden desafíos Si llegas a 75, 80 Bueno Bien camarada Espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte Aquí en las notificaciones Y nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Y saludo Chao camarada